Bueno, el segundo estudio que presentamos es un sistema que hemos llamado muro clínico y para el seguimiento compartido de pacientes pluripatológicos. Este estudio forma parte del proyecto PITES. Bien, este proyecto está promovido por el Instituto de Salud Carlos III y está financiado por la Acción Estratégica de Salud, en concreto por el subprograma de proyectos de investigación en evaluación de tecnologías sanitarias y servicios de salud. Se trata de un proyecto coordinado en red y tiene una duración de tres años. El objetivo global del proyecto coordinado es la creación de una agrupación de nodos con base en unidades clínicas que estén basados en estándares abiertos, es decir, para desarrollar un entorno de aplicaciones de herramientas e infraestructuras IT que estén basados en estándares abiertos, es decir, que sean seguras, accesibles e interoperables, que permitan implementar soluciones de telefonía móvil personal y de salud para nuevos modelos de atención sanitaria y que estén focalizados en personas con condición crónica, frágiles y dependientes. Como he dicho, es un proyecto coordinado y participan seis centros sanitarios. Entrando en el proyecto PITES del Hospital Virgen de Rocío, nos planteamos el objetivo de mejorar la coordinación y comunicación entre personal sanitario de distintos niveles asistenciales para garantizar la continuidad asistencial del paciente pluripatológico. Para ello, proponemos la utilización de la herramienta muroclínico. Me gustaría comentar que este estudio nace a iniciativa para dar respuesta a las necesidades que nos transmiten otros clínicos, ya que actualmente esta comunicación se realiza a través del correo corporativo o por llamada telefónica. Una vez que el sistema se ha desarrollado, nos planteamos la realización de un estudio piloto en el que participan dos centros de atención primaria, la unidad clínica de atención médica integral del Virgen de Rocío, en concreto atención hospitalaria y atención domiciliaria, y nos planteamos una duración de cuatro o seis meses y en la que está previsto que participen unos 70 profesionales. La evaluación que hemos planteado a priori es realizar un análisis de la aceptación de los profesionales sanitarios de esta herramienta, ver la utilización y la adherencia a este sistema, cuántas conversaciones, cuántas hojas de diálogo se crean, y por último analizar la satisfacción de los profesionales sanitarios. Bien, continúo a mi compañera. Bueno, del proyecto que ha comentado mi compañero surge una herramienta que es un registro al que hemos llamado, bueno, es un módulo dentro de una plataforma de telemedicina del Hospital Virgen de Rocío. Es el módulo de pacientes pluripatológicos. En este módulo permitimos la creación de unos registros, los que se llaman en global hojas de diálogo y que contienen el muro clínico. La hoja de diálogo tiene tres pestañas. En la primera pestaña, que se llama primera consulta, en esta imagen está seleccionada la segunda pestaña. En la primera, el profesional origen, que decide abrir un muro clínico con otro profesional, pues selecciona al profesional destinatario y escribe el primer mensaje que quiere comunicar con el destinatario. Entonces, se activa una serie de alertas al profesional que se ha seleccionado. Tiene dos tipos de prioridad. Si es normal, la alerta está dentro de la plataforma por un buzón de tareas. Si es urgente, se le envía un SMS al profesional. Entonces, el profesional accede a la plataforma y le aparece una alerta donde accede a este muro clínico, donde le aparece que un profesional le ha escrito un mensaje tal día sobre un paciente. En este muro clínico le puede responder, puede juntar documentos también con la respuesta y también puede invitar a profesionales. Una vez escriba un mensaje de respuesta, le aparece una nueva alerta en el buzón de la otra persona implicada. Si invita a profesionales, que se pueden invitar, todos los que se quieran, pues le llegan alertas a todas esas personas implicadas. Entonces, la intención de esto, bueno, y el nombre del muro clínico se le puso asemejándolo a los muros de las redes sociales que se utilizan hoy en día. Simplemente es un espacio donde los profesionales pueden comentar lo que consideren necesario desde el punto de vista clínico sobre un paciente. Normalmente, esto ha nacido por la necesidad de comunicación entre atención primaria y los especialistas del hospital. Entonces, normalmente, imaginemos que el que crea el registro es el médico de atención primaria y el destinatario es el especialista. Pero, bueno, ya una vez desarrollada la herramienta, ya se puede utilizar para todos los profesionales que lo necesiten. Pueden invitar a otros profesionales para consultarle cualquier cosa, enfermera o especialistas concretos. Y, bueno, y por último, tiene una tercera pestaña con un cuadro de conclusiones donde tanto el profesional que ha creado el registro como el destinatario inicial tienen que consensuar las conclusiones y tienen que firmar ambos y entonces se cierra la hoja. Bueno, esta plataforma se ha creado de forma que es compatible con los sistemas de la historia clínica electrónica utilizados en el SSPA, es decir, con DIRAYA, ¿no? Está alineado con la estrategia del Servicio Andaluz de Salud. Como esta imagen representa lo que se ha estado comentando antes, comentando antes, hay una plataforma de integración, un bus centralizado donde hay una serie de servicios centralizados. Cada hospital tiene su bus distribuido de donde cuelga, por ejemplo, DIRAYA Atención Especializada. Entonces, en el caso del Hospital Virgen de Rocío, actualmente, cuelga el módulo de atención compartida en nuestra plataforma. Utilizamos una arquitectura orientada a servicios, utilizamos los servicios centralizados BDU, MACO y datos clínicos centralizados, BDU para consultar los datos de los pacientes, es decir, cuando el médico entra en esta plataforma y quiere crear una hoja de diálogo sobre un paciente, no tiene que registrar datos sobre el NINA, sino que lo busca directamente sobre la base de datos de pacientes de Andalucía. Gracias a la conexión con MACO, a la hora de acceder a la aplicación, utiliza las mismas credenciales que para el resto de aplicaciones del hospital. Y datos clínicos centralizados, todavía no conectamos con este sistema, pero más adelante queremos traer la información principal del paciente y mostrarla en el árbol. consideramos que es algo que puede necesitar consultar el profesional habitualmente. Bueno, consideramos nuestra plataforma un piloto para evaluar un módulo de trabajo compartido, que ahora mismo es una necesidad que hemos detectado en nuestro hospital. Es extensible a otras patologías, a otro tipo de pacientes, no tiene por qué centrarse en pacientes pluripatológicos, ha nacido de ahí simplemente. Y gracias a utilizar la arquitectura SOA, puede ser replicada fácilmente en otros hospitales del sistema andaluz. Actualmente, a ver si... Dale, porque no me reconoce. Actualmente en el Hospital Virgen de Rocío ya está implantada esta plataforma, incluyendo el módulo este de atención compartida y el muro clínico. Estamos comenzando a trabajar con ella, queremos evaluar los beneficios mediante la metodología que ha explicado mi compañero antes. Participa la unidad de UCAM y del Hospital Virgen de Rocío y de momento se han incluido tres centros de salud, CASMA, Las Palmeritas y Los Bermejales. Para una segunda fase del pilotaje queremos seguir abordando centros de salud y también ir abordando profesionales de algunas especialidades del hospital para enriquecer nuestra plataforma. Contra más profesionales haya, se pueden hacer consultas más extensas. Y esta es la pantalla inicial de la plataforma. Y nada más, dale. Gracias. Y nada más, muchas gracias a todos.